Oye, ¿viste el video de la reunión pasada? Sí. Se ve que estuvo buena. Estuvo increíble. ¿Por qué no fuiste? Pues... Mira. No, pero... ¡Ahorita! Ay, pensé cuando vi la primera escena del coche, dije, ay, Videgaray y el estaca también salieron en la película. Pero no, nada más nuestra queridísima Verónica Toussaint, que está aquí en el foro con nosotros. Ay, sí. Oye, hicieron con... Traes tu teléfono, sácalo. Vamos a hacer una película. Y es hacer una película en este momento. Exacto. Dime una cosa, yo tengo una... ¿Vas a hacer si se acababa la pila? No, pues lo cargaban. Duh. 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 Es que... Duh. Así es, así me llevó a conversar. Sí, oigan que... ¿No temblaba la mano? Que no, también tenían un Steadicam, así como aquí. Hubo mucho presupuesto. Sí, porque con nuestro pulso no sabíamos las mejores. No, paren de beber. Pero bueno, en realidad, este... Estoy muy contenta de promocionar esta película. De Oso Polar. Oso Polar ganó Morelia, el festival de Morelia. Yo pensé que era... Le fue cañón, ¿no? Pensé que era el premio del público. Increíble. No, ganó el festival. Es increíble porque es una película que hicimos muy chiquita, con muy poco dinero, que juntamos con fondeadora. Ni siquiera tiene dinero de nadie más que la gente que donó. Hicimos la película hace dos años y ya, y a mí ya se me había olvidado. Y de repente, ganadora de Morelia. Y de repente, la gente la voltea a ver porque está hecha con iPhone, porque la historia... Yo pensé, bueno, la historia a ver. No, la historia está buena. La acabas de ver, acabas conmovido. De veras, te llega la historia y la disfrutas muchísimo. Oye, ¿por qué se llama Oso Polar? O sea, yo me imaginé... Cuando me dijeron, ay, bebo Oso Polar tal, pensé que iba a ser una cosa ecoamigable, ¿no? Yo pensé que Verónica iba con una botarga de Oso. Exacto, cada quien se imagina algo distinto. Les digo que paren de beber, pero, este... Mira, en realidad hay una respuesta muy inteligente del director. De mi parte, no podremos esperar eso. Yo diría que qué mamada esos consejos, ¿no? De ponerle así a la película. Y este proceso del personaje de Heriberto que entra en una hibernación, les dije. Entonces, sale y se encuentra a sus compañeros de la escuela 25 años después y resulta que las dinámicas de cómo se llevaban no han cambiado. Es que así pasa. O sea, a mí me acaba de pasar que vi a mis amigas de aquellos tiempos, 25 años después también, o sea, de cuando estaba yo en el cunero, en realidad. No habías nacido ahí apenas. No, sí, sí, estábamos en el cunero. Las volví a ver, saludos además a todas las del liceo. La verdad es que hay dinámicas que de repente se establecen y es dificilísimo romperlas, ¿no? Sí, y además, ya fuera de cotorreo, la parte del alcohol, cuando empiezas a beber, pues te sale tus fantasmas que no has trabajado. Y aquí esta película habla del abuso y del bullying. Y entonces, de repente, mi personaje que se llama Flor, pues, o sea, la vida la ha golpeado, pero sigue bulleando de la misma manera al morenito. Ah, o sea, tú eres de abuelo. Sí, sí. Y Heriberto, que era el morenito, y le decíamos el ruso para molestarlo, y de repente lo seguimos molestando de la misma manera, pero son 25 años de suficiente, se acabó que me estén molestando. Por supuesto, de empoderamiento también del otro personaje. Cuando te vuelves a reunir con tus amigos y vuelves a vivir estas épocas de bullying, ¿cómo transfiere? O sea, realmente en otra época de más madurez, ¿cómo transfiere esta parte del bullying en la película? Pues, yo creo que ahí te das cuenta que somos personajes, todos, que no hemos trabajado nuestras fantasmas. Si no los trabajas, pueden pasar 25 años después, y si alguien llega y te dice lo mismo que te dijo en la primaria, te detona un botón y quizá te puedes volver loco, si no lo trabajaste en su momento. Claro, por supuesto. Y eso habla de hacerse cargo de quiénes somos y cómo vamos creciendo en la vida. Exacto. Marcelo Tobar hizo un extraordinario trabajo de engranaje entre nosotros, de verdad. A mí me sorprendió mucho verme, yo sé que suena raro, pero a la hora que me vi no creía lo que estaba yo viendo, lo que se había transmitido, con una sutileza y una... O sea, se te olvida incluso que está hecha con iPhone, porque la historia es mucho más poderosa que cómo se hizo. Oye, pero está increíble porque la historia que nos estás contando, por supuesto la de los contenidos de la película, pero la que en realidad la de la hechura de la película, lo que también le transmite a cualquiera que de pronto diga, pues yo tengo una historia que contar y la quiero contar y tengo un teléfono o dos, ¿no? Me consigo otro, la puedo contar. Eso es lo que está increíble, ¿no? A mí me parece brutal que se acabaron los pretextos con esta película porque entonces, no, traigo un superión, pero no he juntado la lana. Bueno, o sea, hay gente que queremos hacer cine sin importar porque los sueldos fueron ridículos. Tengo mi crédito en la película de maquillaje y vestuario, Verónica Tuzén, ¿no? Porque no había dinero, pero no importa. O sea, tú además maquillabas a lo que guía, hacíamos catering, hacíamos todo, pero el punto es, si tú tienes ganas, si tienes un buen guión, hay actores que queremos jugar a hacer cine, no importa el presupuesto y yo creo que es un gran, gran mensaje para los chavitos. Si lo tienen, lo pueden hacer, ya no hay pretextos. Verónica, pues aplausos de pie porque son merecidísimos. La verdad es que yo creo que no solo le fue muy bien Morelia, sino le va a ir increíble en las salas de cine mexicano. Es muy importante que vayan este fin de semana, que es 10, hoy es viernes 10, vayan porque es importante este fin de semana, si no, lo van a quitar y vale la pena ver este cine, está hecho con corazón y con mucha calidad. Y los directivos de Apple que aprovechen el que se haya hecho con un iPhone y que le den una difusión mundial a esta película, que está increíble que se haya logrado así. Sí, muchas, muchas gracias, estoy encantada de estar aquí. Te va a ir increíble, hay que ir a ver esta película, Oso Polar a los cines mexicanos, porque de verdad, y nos consta, está hecha con muchísimo corazón y con un teléfono, caramba. Y eso, eso, pues poquitita gente lo puede presumir. Increíble. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vayan al cine. Y tenemos hoy en la noche. Ah, sí, ahí, por favor, ahí estamos en la primera. Ahí sí salen también en Oso Polar, no, pero en qué importa. Cualquier cosa, arroba Verónica Toast, ahí les voy diciendo también dónde, en qué salas y nos vemos en la noche, sí, cuarto, aquí en Quimporta. Oye, hoy sí te maquilló alguien más, ¿verdad? Sí, sí, hoy sí, obviamente. Oye, nos sacamos una foto, ve esto, la pusimos, y dijimos, se nota que nos peina la misma persona, nos hace los chinos a las ojos. Vamos a ir a la pausa y de verdad, vayan a ver este fin de semana Oso Polar con mi queridísima Verónica Tuzán. Ya regresamos. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.